El Tigre Gareca dejó en ridícula a Reinaldo Rueda, entrenador de Colombia, con una perfecta estrategia de cómo ganar un partido sin necesidad de controlar todo el tiempo el balón, y lo dejó ya casi fuera del Mundial de Qatar 2022. Con su melena al viento, su camisa blanca, su jean y sus zapatillas blancas, cual si fueron estrella de una banda Gareca, se presentó al Estadio Metropolitano de la calurosa ciudad colombiana de Barranquilla con su libreto definido. El estratega argentino que conduce a Perú presentó un esquema de juego de 4-1-4-1 con el que Perú se paró fuerte de visita. La apuesta de Gareca fue clave para neutralizar a los ofensivos de Colombia, liderados por James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y compañía. Gareca dispuso un equipo sólido en la defensa para replegarse cuando así se requería en los trámites del partido. Con ello demostró que no es necesario tener más tiempo la pelota para ganar. Los colombianos mantuvieron el 69% de posesión del balón ante un 31% de los visitantes. Sin embargo, al final el que hizo el gol fue Perú, a través de un contragolpe letal. Fue una excelente jugada como si ocurriera en el fútbol alemán, en la que lideró Cristian Cueva y definió Edinson Flores al minuto 85 del compromiso de la fecha 15 de las eliminatorias. Gareca demostró su astucia, pues ideó un plan para recuperar y buscar con balones largos a Gianluca Lapadula, que se batió en el lado contrario de la cancha contra los centrales Jerry Mina y Davinson Sánchez. Y aunque el artillero del Benevento le llegaron pocos balones limpios, lo mismo que ocurrió a André Carrillo, el entrenador se salió con la suya. Al frente, un Reinaldo Rueda con el cabello corto se quedó perplejo con la estrategia de su rival. Perú le cortó a su equipo los espacios y los dejó sin creatividad. Colombia solo logró acercarse a la portería de Gallese con un cabezazo de James y una gran jugada colectiva entre Wilmar Barrios, Rafael Santos Borré y Mateos Uribe, que terminó en un mano a mano de Falcao con Gallese, en el que el portero del Orlando City ganó la partida. El entrenador vallecaucano de los cafeteros ubicó a James, a quien le dio toda la responsabilidad para que generara el juego ofensivo. Fue una buena apuesta porque el 10 siguió atacando al equipo de Gareca, que decidió mandar a la cancha a Flores por Sergio Peña para refrescar el centro del campo. Ahí fue cuando el entrenador argentino demostró que sabía de fútbol y dejó en ridículo a su colega. Con el paso de los minutos, los dirigidos por rueda perdieron claridad. Mientras que los peruanos empezaron a sentir el desgaste por el calor y por la presión que hicieron durante todo el partido. La estrategia dio los resultados esperados. Ahora la selección de Perú de Gareca mira desde la cuarta posición a la Colombia de Reinaldo Rueda, que ya está casi fuera del Mundial. Aunque existen opciones matemáticas, los cafeteros ya no dependen de sí mismos para intentar obtener el cupo mundialista. La selección de Rueda cayó a la sexta posición y se quedó fuera de la zona de clasificación. E incluso del cupo de la repesca que otorgan las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.